¿Qué pasaría si la recuperación de un trastorno mental o de uso de sustancias fuera algo que compartimos con orgullo al mundo? ¿Te podría sorprender? Hay millones de personas en recuperación compartiendo esperanza y brindando apoyo a familias y comunidades. Únete a las voces de la recuperación. Para información gratis y confidencial sobre trastornos mentales y uso de sustancias, llama al 1-800-662-4357. ¡Gracias!